bienvenidos a barma in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel lago de cerezo que ha mandado jordan geraldo desde chile este lleva un mix de cítricos no es un jarabe porque no lleva no lleva no lleva azúcar no lleva entonces es un mix de cítricos como se hace lleva el jugo de una naranja el jugo de medio limón y el jugo de un cuarto de pomelo lo exprimir lo pasáis por un colador y lo mezcláis con una cuchara y ya lo tenéis ya lo tenéis aquí vale mira se baja la naranja y lo mezclamos un poquito ahí entonces podéis también calcularlo con una parte de jugo de naranja media parte de limón y un cuarto de parte de pomelo o sea que es muy muy sencillito hacerlo no tiene ningún secreto de acuerdo pues vamos a poner y no os olvidéis suscribiros que llegamos al millón y venga vamos a por ello que le echamos pues de mix de cítricos le vamos a echar una onzita de mix de cítricos una onza o sea que aquí lleva el toque de naranja de pomelo y de limón venga una onzita luego nos lleva un vermut rojo de vermut rojo nos lleva dos onzas y media que son 75 mililitros de vermut rojo dos onzas y media que son 75 por ahí 30 y 30 60 y 15 75 nos lleva un burbón whisky americano que nos lleva 11 y media que son 45 mililitros de burbón 45 mililitros 11 y media de burbón esto vamos a limpiar don bormón don re don limpio es mi barman limpia uno y el hito salvación de la carrera cerramos y y hoy no quiere así como no va a querer como no va a querer libros barman y rece ahí tenéis cinco libros acordaros de recetas pues mil mil recetas tenéis en total copita de cóctel vamos a coger un coladorcillo de estos de coctelería para que no caigan los hielos venga echamos la mezcla la copa fría vosotros si es yo la dejo así para que veáis el color y para las fotos si no se me queda velado es difícil tirar fotos a al cristal es muy complicado entonces ahora que coges un una esencia de cereza vale y lo y le dais y le echáis un poquito por encima de esencia de cereza de acuerdo venga por ahí echáis un poco y tenemos el lago cerezo en un y plas no lo hemos hecho coges una una cerecita yo lo voy a adornar con una cerecita vale voy a poner ahí una cerecita hay que le queda muy bien y bueno es la es la decoración que le va pues ahí tenéis espero que os haya gustado es muy facilito muy rico el lago de cerezo de jordan geraldo desde chile y que es lo más importante ser felices chao